¡Suscríbete al canal! Hace bastante que no jugaba un juego de este estilo Con unas características tan buenas Sí, como apareció en el video es una promoción pagada Me mandaron lo que es la clave del juego Y obviamente me están pagando por estar jugándolo Pero... ¡Wow! ¡Wow! Es un juego magnífico señores Ahorita lo van a ver Me emocioné tanto en jugarlo De hecho, el juego aún no sale Me enviaron una clave para jugarlo en exclusiva con todos ustedes Pero aún así, les voy a poner aquí abajito Lo que es en la descripción del video Lo que es el enlace Por si quieren ahí, échale un ojo al juego Y por supuesto, ponerlo en juegos deseados Es muy importante chicos, ahí en Steam Que le pongan en deseados Para que pues bueno, cuando salgan les avisen Y si quieren comprarlo, lo pueden hacer Si no me equivoco, creo que sale el 17 de junio Creo que sí, el 17 de junio No me acuerdo muy bien, pero... ¡Wow! Es lo único que puedo decir Es un juego maravilloso Que no me voy a cansar de estar elogiándolo cada ratito Pero vamos a echarle un ojito señores Ok, vamos a ponerle en play Lo estuvo jugando Por eso dije ¡Wow! O sea No me voy a cansar de elogiar este juego Porque es maravilloso Es muy bueno Pero bueno ¡Ay coronavirus! Bueno Aquí empezamos con lo que es La selección de personajes Y es este personaje Que no sé qué onda Que no lo puedo seleccionar No lo puedo seleccionar No sé por qué diablo no lo puedo seleccionar Pero bueno Cuando lo jugué Jugué con él Jugué con ella Que hice ¡Go! 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 Pero nunca he jugado con él Así que No me digan que tampoco lo puedo seleccionar ¡No! Ok, ya parece Simplemente puedo seleccionar a ellos dos Y yo creo que voy a seleccionar A Wenros Porque Porque las chicas en estos juegos Me fascinan Así que más de menos Lo estoy jugando de hecho con el control Tiene soporte con el control Que eso está muy, muy, muy bien Pero bueno ¿De qué trata el juego? El juego es De estos jueguitos de naves Pero Es tan raro Porque tenemos una habilidad Donde No tenemos que esquivar Los ataques Como lo podemos hacer En cualquier otro juego De este estilo Realmente no Sino lo que tenemos que hacer Es apretar la X Y no sé si ven como que nos desplazamos O algo así parecido Es Porque Es la única forma De poder Vean Ahí como que apareció ¡Ah! Verga Bueno, aparecen esos tipos Ok Y yo no podría esquivar Esas cosas De hecho Nos puede estar pegue Y pegue Y pegue Y nunca nos matan Es un poco extraño A ver si nos pegan De hecho Ahí nos dicen que tenemos Como que máximo dos golpes Pero no Tenemos varios golpes Me han pegado hasta cinco veces ¡Ah! Me han pegado hasta cinco veces Y no he perdido en la partida ¿Por qué? Porque O sea El juego es único El juego es tan raro Que me gustó bastante Ok No sé si cada vez Que nos metemos nosotros Al primer stage What the fuck Ok Cuando nosotros nos metemos Al primer stage Y nos metemos Un millón de veces Al primer stage Cambia El juego no es como que Está programado igual Sino va cambiando Cada vez que nosotros seleccionamos Ok Hay partes que obviamente Si son muy parecidas Y todo el desmadre Pero No vas a jugar El primer stage Hay medida del primer golpe Pero si nosotros Seguramos como que Esa pantallita Obtenemos lo que es la salud No sé si vieron Es que no poco se entra Porque estoy hablando Y jugando esta cosa Tan maravillosa Que de verdad Vale bastante 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 la pena Echarle un ojito Se lo recomiendo ¿Qué pedo con este sol? Ok De verdad Le recomiendo bastante Que le echen un ojo al juego What the fuck Oh Ok Aquí obtenemos Un superpoder What the fuck Con esas nunca había jugado Bueno Con ese tipo de enemigos Les digo O sea Es que No sé si me entiendan Pero cada stage Es diferente Mad event Ok Esto nunca me había pasado What What Me pegaron What the fuck No Ahí está Seguimos vivos Seguimos vivos Que es lo importante Y en sí Yo simplemente jugué Lo que fue Esta primera stage Y de ahí Ya no empecé a jugar más Pero el primer jefe Es una joya Es Nuestro querido Hitler Son Bueno Zombie Hitler Es Hitler Versión zombie Y la música Y la música del juego Es Una joya O sea Sé que me están pagando Por estar Trayéndoles este juego Y estarles hablando Del juego Pero me enamoré Bastante de él No Me cago en todo Ahí está Matamos A lo que es A zombie Hitler Perdón se me quedo muy callado Pero estoy aquí como que Viendo Ahí está Perfecto Pero aparece Zombie Hitler Again Y tenemos que Seguir peleando Contra Hitler Pero digo Cada vez que ustedes jueguen Juegan el primer stage Tres veces Cuatro veces Y no es igual Les aparecen Enemigos diferentes Les aparece Como que Les cambian zonas O sea Cada partida Es diferente Y de hecho El juego no se guarda O sea Es para que tú Estás jugando Y jugando Y jugando Aparecen nuevas cosas Haces mejor A tus Navecitas Y todo ese desmadre O sea Está muy bien el juego Está excelente Como les digo Me enamoré bastante del juego ¡No! ¡Auch! Ahí nos puso Ok Creo que ya lo matamos Ok Oh sí Ya lo matamos ¡Matamos! ¡Al señor! ¡Hitler zombie! ¡Ah! ¡Abajo el Alemania nazi! Ok Y aquí nos dice Cuántas hemos perdido Cuántos enemigos Hay voces dos Maté dos voces Ah sí ¿Verdad? Porque fueron los dos Hitler diferentes Les digo Nunca he jugado Más de esta parte De hecho Todo esto que estamos Ya en este momento ¿Es nuevo para mí? Stage dos Ok Esto es nuevo para mí Así que De hecho No sé ni cuántos Stage tengan Víganos Si realmente Existe ¡Ay! Existe algo así Como que ¡Oh la verga! ¿Qué es eso? ¡No! Si existen Stage finales ¡No! Ok Llegamos No sé Al stage Diez Y ya se termina el juego De repente no tengo La menor potencia y media Como ven Ya tengo cero vidas Tengo cero vidas Pero si me pegan Voy a seguir teniendo cero vidas Y no voy a morir Es lo raro de este juego Y lo interesante que es Pero la música es ¡Wow! Es muy buena Así que me van a pegar Ok Necesito salud Por si acaso ¡Muérate señor ojito! Bueno Aquí creo que no he matado a nadie ¡No! Me cago todo Muérate ¿Qué es eso? ¡Ay! Muérate señor calabra ¡Ay! Si se murió A la verga Ok Destruimos ese Y no sabrá Que son las putas moneditas Oh No sé que es esto Pero yo lo agarré ¡Oh! ¡Perfecto! Ok Me dieron salud Ok Ok Otro Oh no Pensé que era salud Pero no es un super Y como que se pone ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ok No tengo vidas Dice cero Y se cayó Toda la música Ya no se escucha nada Ok ya Me ha puesto nervioso Dije ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Perfecto! Uno de salud ¡Dos de salud! ¡Oh! Llegamos contra el boss A ver ¿Quién diablos es? Se me ha chido Que las poseían puras personas De historia Pero no ¡Espera! ¡Snape! ¡Ah! ¿Qué chingados es eso? ¡Ah! ¡Verga! ¡No! De verdad La música es increíble Señores Ahí está Nos destrozamos poquito ¡Ahí está! ¡Tenemos un superpoder Señores! Tenemos que matar Ese hijo de puta ¡Vamos! Ahí está Vamos Tengo que sacar Mi lado de jugador De Touhou Como viejo Jugador de Touhou ¡No! ¡Soy una mierda! Ok Ya tengo cero Otra vez Entonces ¿Qué es la fucking mama? Ok ¡Oh! ¡G! ¡G! ¡G señores! Acabo de morir ¿Y? ¿What the fuck? Muchas gracias Por participar En yoga ¡Oh! ¡Parece ser las moneditas! O sea Podemos comprar cositas No sé qué verga sea esto Pero lo voy a comprar La leche Ahí está No sé para qué Spunchar la leche ¡Oh! Que nos sube Toda la salud Ok Interesante Ok Llega el señor Cthulhu Vestido De Sombrero Y nos vende cosas Gracias señor Cthulhu 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 Como lo conozcan Wow De verdad Me estoy enamorando bastante De este juego Es maravilloso Es muy buen juego No sé si terminando O sea Supongo que sí Tiene el final del juego Y así podemos desbloquear A los demás personajes Creo que sí Ok ¿Qué es eso? Salen unos minis aliens No Ok bueno Tenemos otro tipo de De arma Oh Ya vi que somos No somos la navecita Ahora somos Como algún tipo de No Me cago en todo Somos que Algún tipo de robot Y esto es Muy estilo No sé O sea El El juego es Wow El único que puedo decir Wow Wow Es que El único que puedo decir De este juego Me enamoré bastante Me enamoré bastante De él Perdón Si los Atargo Y Repito Me están pagando Por jugar el juego Pero Quedé sorprendidísimo Estoy sorprendidísimo ¿Qué pedo con ese bebé? Ok Y aquí ya nos Convertimos en nave O sea O sea que Hacemos una estrella Transición ¿No? ¡No! Me cago en todo Ok Dice no pisar O algo así ¡No! ¡Ay! Pensé que iba a morir ¡No! ¡Me cago en todo! Ok ¡Oh! Ya llegamos con el boss Ok Me gusta esta temática ¿Eh? ¡Qué pedo! Es como si fuera Un Zucupa trupa No ¿Cómo se llamaba A los de Mario Bros? Las tortuguitas Wow Estoy impresionadísimo Con el juego ¿Eh? Vean Aquí hay un botón No lo había visto Ok ¡Oh! ¡Sí! ¡Era así! ¿Qué? O sea Si era como Un homenaje A Mario Bros Realmente no tenemos Que matarlo Sino ir hasta allá arriba Apretar el botón Y se caía como en Mario Bros Y se caía como en Mario Bros ¡Wow! 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 ¡Qué buen juego! ¡Qué maravilloso juego! Y la música es ¡Wow! ¡Qué maravilloso juego! ¡Qué maravilloso juego! Grabarlo Que estar disfrutándolo Por sí ¡Ah, verga! ¡No! ¡Y ya estoy en cero! A ver si ahorita me pegan ¡No! ¡Ven! Me pegaron Y sale como en nul, dice nul Pero realmente no hemos perdido ¡No! ¡Y aquí sí morí! ¡No! ¡Y explotó todo! ¿Rezar? A ver ¿Dónde me pondrá? Me da la curiosidad Si me pone en este stage o me regresa Al inicio ¡Oh! ¡Deslocamos cosas! ¿El sol? ¡Desbloqueamos cosas! ¡Eso sí es nuevo! Creo que sí nos mandan desde la primera stage, ¿no? ¡Ah, no! ¡Nos quedamos aquí! ¡Perfecto! ¡Go! 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 ¿Qué es esto? Estamos como... Pero aquí no hay nada ¿What? ¿What? Nos subimos a otra nave O sea, ahorita estoy... O sea... O sea, estamos como que en otro stage Pero... No estamos en el stage en el que estábamos Sino estamos... En uno diferente A ver, ¿qué? ¿Qué? No estoy sintiendo nada Créanme, chicos No sé qué diablo está pasando No sé qué onda con esto No, mierda O sea, morimos Y nos están mandando a otro stage diferente ¿What the fuck? ¿Por qué no puedo pasar eso? Ok Ok No entiendo Nada No sé qué diablo está pasando, señores ¡No! ¡Destruyó a mi nave! ¡Mi nave! O sea, ahorita estoy con cara de... ¿What the fuck? O sea... Estamos en una stage Nos matan Y nos mandan a otro lado Que es como si... Hubiera pura chatarra Es como si hubiéramos recuperado nuestra nave Pero en la chatarra Y vamos a pelear contra un boss ¿What the fuck es eso? De que voy a morir De que voy a morir Voy a morir ¡Wow! ¡Qué buen soundtrack! Aparte esto era un juego maravilloso Tiene un soundtrack Igualmente maravilloso Ok, ya lo matamos Ok Demasiado fácil Es que el juego O sea, cada cosa me sorprende O sea... ¿What? ¿What the fuck? Y nos empiezan a atacar luego Luego Ok Nos están jalando Como que algo por allá Es que... ¡Wow! No voy a cansar de decir ¡Wow! Con este juego O sea... Estoy encantado Y me lo voy a pasar Diciendo que estoy encantado Con este juego Porque es... Ok, supongo que nos iba a matar Ok Ok Es... Es... O sea, eso que nos puso del sol Es... Son stage nuevos O sea... El juego realmente Lo que te bloquea Son stage Y aparte... ¡Ah! O sea... Me está espiando la cabeza Con este juego Es... ¡Wow! Estoy muy feliz De haber aceptado De... Créanme Estoy muy feliz ¡No! De haber aceptado La campaña de este juego ¡Ah! Así que... Muchísimas gracias Ni me acuerdo Ni cómo se llama En el estudio Así que muchísimas gracias A los chicos Es un jodido deleite Un jodido deleite ¡Ay! Casi me matan ¡Ay! Casi me mato yo mismo Ok, lo que necesito es salud Y de hecho Tenemos otra nave ¿No? O sea, como... Es como una nave Más mierdecilla No fue con la que Iniciamos ¡Ah! No, estoy en el de nulo De alguna puta forma ¡No! ¡Se me fue! ¡Ah! Mierda, 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 mierda Yo sé que soy malísimo En todos estos juegos Ok ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Ahora la pregunta es ¿A dónde nos mandará? Vean Es que dice nivel 2 O sea Vamos a empezar otra vez El stage Pero en otros mundos O sea, les digo O sea, cada vez que tú juegas Los stages son diferentes Todos los stages Son diferentes A ver Y aquí sí nos regresa esta parte O sea, como que ya nos deja En esta parte Este es de los meteoritos A ver Eh... Quiero regresarme al menú Porque quiero ver ¿Qué nos dieron? ¿O qué cosas nos desbloquearon? ¿Pero cómo puedo saber eso? Supongo que es en extras ¡Comic! No, no puedo entrar ahí Guía Tampoco Ni en créditos A veces no lo sé Ah, y podemos jugar de 2 Por cierto Sí, se puede jugar de 2 Eh... Obviamente Como En la zona de la pantalla No se puede jugar así Que digamos en Creo que ya podemos seleccionar Este cabrón ¡Oh! Sí, ya lo podemos seleccionar Y se echa pedos Y por qué Estos pezones Se ponen rojos Ok, no lo sé A ver Vamos a checar Vamos a checar rápidamente Este A ver Echarnos una Uno que otro stage Yo creo que una stage Y terminamos con el video Para que Usted lo vaya a poner En deseados ¡Wow! Hay un mundo de fondo O sea, cambian los stages En todo Y este es parecido Al primer stage Que jugamos ¿Ven? Les digo Que no todos los stages Son iguales O sea Tiene la misma Parecido al primer stage Que jugamos de todos Pero si ven Cambia Cambia el ritmo Cambia las cosas Cambia el fondo Me encanta Como hacen las caritas O sea Cambian varias cosas O sea No siempre vamos a jugar Los mismos stages Realmente no sé Qué cambiaba En el anterior Que ya no la seguí Pero De seguro Cambiaron también cosas O vean Como que disparamos Y nos Y se detiene el tiempo O sea Realmente Cambia bastante Ay A la verga Quiero ver Cuáles están Los poderes De este vato Vean Me muevo Y también Él se mueve ¿Ven? Es un deleite Este juego Me está Me enamoré Bastante De este juego Señores No se imaginan Cuanto Voy a echar Unas viciadas Yo Ay Casi me mata No Es que Le doy Para poder Esquivar Y no Ahí estoy bien Güey Supongo que Vamos a pelear Contra Hitler ¿No? Otra vez Ok Me dieron esto Oh Perfecto Tengo salud Ok Perdón Se me quedo muy callado Pero estoy Más concentrado Ok Y aquí Supongo que Vamos a pelear Contra Hitler Sí Obviamente O sea Oh Wow Estoy fascinadísimo Señores Estoy Muy fascinado Por jugar Este juego Pero no ¿Por qué De haber callado? No Me cago en todo Ok Murió Oh Y ahora sale sangre Había salido esa sangre No recuerdo Creo que será un poquito Más fácil Matarlo ¿No? No No Tampoco Así que ya Me pegaron Ok What the fuck Hacía eso También Ah Y GG Realmente señores Estoy fascinadísimo Con este juego Estoy fascinadísimo Un juego Que no me esperaba Una temática Que no me esperaba Que cada partida Es diferente Es como Un rock Ay ¿Cómo se les llama Ese género De Donde te matan Y Es diferente Las cosas No sé Es un juego Maravilloso Me enamoré Bastante Un juego Que vale Bastante La pena Probar Pero Lamentablemente Aún no sale Así que pues Les voy a dejar Lo que es el enlace Aquí abajito Para que le pongan En deseados Porque es un juego Maravilloso Un juego Fantástico Que no me esperaba De verdad No lo estoy diciendo Porque me estén pagando Sino porque no me esperaba Esto Ustedes saben Que cuando los juegos Son mierda Y me pagan Por jugarlos Les digo El juego es mierda Si lo quieren comprar Cómprenlo Pero esta vez Les puedo decir Vale bastante la pena Si eres Este juego es Maravilloso Maravilloso Voy a hablar con los chicos A ver si Cuando salga el juego Me regalan unas case Y se las regalo a ustedes Porque el juego De verdad Es Increíble Es increíble Así que pues bueno Sin nada más que decir Yo me despido Soy Cobry Ya saben Arriba El malito Foki Gente No se jalen tanto el ganso Y se lo jalan Felices pajar Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!